El doctor Vicente Carrillo, presidente de la Cruz Roja, Guaquillas, invita a la última jornada de donación de sangre del año 2014, que se llevará a efecto en un importante lugar del cantón Guaquillas. Iniciamos mañana una campaña de donación voluntaria de sangre, que es la última del año, que significa seguir fortaleciendo el depósito de sangre, el pequeño banco de sangre que tenemos nosotros en Guaquillas, en el local del sindicato de choferes, donde esta campaña significa que todas las personas pueden dar sangre, y dar sangre significa una campaña solidaria para ayudar al prójimo para salvar una vida. Pero también el que dona sangre, hombres o mujeres, se beneficia de esta campaña, porque la sangre que ha donado la puede recuperar hasta los seis meses, para su encaso que necesite por su familiar o él mismo, en un accidente, en una situación, el donante recupera esa sangre y no paga costos que son por la calidad de sangre, por el laboratorio que se realiza, de esa manera hay beneficio. Y ese es el deseo ferviente, que la gente se acerque el día de mañana en el Parque La Algarroa a partir de las ocho hasta las cuatro de la tarde, que va a estar un equipo técnico, voluntarios de la Cruz Roja, para iniciar esta campaña de donación voluntaria de sangre, que es la última del año 2014. También da a conocer cuáles son los beneficios del donante durante seis meses. El donar sangre significa salvar vidas, ratifica el apoyo ciudadano en las distintas jornadas durante el año 2014. Y a las personas que de una u otra manera son voluntarios de la Cruz Roja Núcleo Guaquillas. Hasta los seis meses, por ejemplo, mañana usted dona, Mauro, y necesita para su esposa, para su familia, esa unidad de sangre por primera emergencia se le entrega. Usted va al depósito de sangre porque le damos un carné, se le da un carné al donante y va con ese derecho a solicitar que requiere que la unidad de sangre que ha donado para sus familiares, para él, y no paga ningún derecho por este motivo. Eso es el beneficio importante. Además de que si no lo utiliza, esa sangre sirve para salvar una vida que tanto los hospitales, el Hospital Básico de Guaquilla, todos los días requiere unidad de sangre ante actos quirúrgicos, de emergencia que se dan y en la cual está presto el depósito de sangre a dar estas unidades. Actualmente estamos remodelando, arreglando con permiso el secretario general César Kuhn, el local de la Cruz Roja, del depósito de sangre de Guaquilla, y se está arreglando, cambiando la imagen para de esta manera tener la acreditación, la validez, validación por parte del Ministerio de Salud Pública, que significa que es una institución pequeña, pero acta, para dar servicio en salud, sobre todo en cuanto a la donación en la entrega de sangre, tipificación de sangre y otras actividades que se realizan. La meta para mañana, que es una campaña a nivel nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, hay una meta para la provincia del Oro y la meta para Guaquilla es por lo menos 30 unidades de sangre, 30 unidades de sangre. Si sobrepasamos eso sería muy exitoso. Por eso cordialmente invitamos a la ciudadanía de Guaquilla, hombres y mujeres mayores de 18 años hasta 64 años, puedan acercarse a donar sangre, que como podemos repetir, da beneficios personales y se ayuda a salvar una vida aquí en el Cantón Guaquillas. De la Cruz Roja, Mauro López, Tévera. De la Cruz Roja, Mauro López, Tévera. De la Cruz Roja, Mauro López.